Son madres, hermanas, tías, hijas. Son mujeres y por ellas y para ellas el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha organizado un completo programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Una agenda de lo más activa gracias al Maratón de Batuca y Zumba que ha reunido a cerca de 300 personas. O a las Jornadas de Defensa Personal Femenina en las que las mujeres han aprendido algunas técnicas básicas para reaccionar ante un posible ataque. Junto con el deporte, la otra gran protagonista de esta Semana de la Mujer ha sido la salud. A través de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, las vecinas de Arroyo han podido conocer la importancia que tienen las mamografías a la hora de prevenir el cáncer de mama. Todavía hay un 20% de mujeres en nuestra comunidad autónoma que no se realiza nunca la mamografía cuando son citadas a realizarse esta prueba. Por miedo, por desconocimiento, por a mí no me va a tocar. En un carcinoma in situ, que son en las fases iniciales de la enfermedad, las posibilidades de curación son casi del 99%. Es decir, que cuanto antes se detecte es mejor. Y la mamografía, precisamente, es una prueba diagnóstica que detecta lesiones con dos milímetros en una mama. Lesiones que en la mama son palpables por nosotras, las mujeres, cuando tienen ya un tamaño entre uno y dos centímetros. Es decir, que se puede detectar muchísimo antes. Las posibilidades de curación son mucho más grandes. Un logro que no sería posible sin los programas de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Por eso, por segundo año consecutivo, Arroyo ha acogido una marcha solidaria para recaudar fondos destinados a estos programas de estudio. Efectivamente, nosotros queremos poner a la sociedad en marcha. Y hay que ponerse todo el mundo. Porque el compromiso en esta lucha es de toda la sociedad. Es de los mayores, los pequeños, los de todos los colores políticos, religiosos y sociales. Y efectivamente, esta marcha es el querer inundar un sentimiento de responsabilidad, de compañerismo, de gratitud, de compromiso y, sobre todo, de empuje en la lucha contra el cáncer. A cambio de un donativo de un euro, se va a proceder a la entrega de una gorra, que la tenéis aquí presente. Y todo lo recodado será para invertir en programas de lucha contra el cáncer de mama y se entregará a la Asociación Española contra el Cáncer. Este año, la marcha ha reunido a 700 personas que, con su ayuda, han contribuido a recaudar 1.400 euros. Bueno, pues yo como persona directamente afectada por la enfermedad, dejar constancia de la grandísima labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer. Y agradecer también la iniciativa de esta marcha y animaros a todos a colaborar con ella, porque de verdad que merece la pena. Dar las gracias a todas las personas que han participado en esta segunda marcha solidaria en la lucha contra el cáncer. Desde luego, es importantísimo seguir aunando esfuerzos, seguir luchando contra esta enfermedad y reiterar el agradecimiento tanto al equipo de gobierno, a la Corporación Municipal y a todos los vecinos que han colaborado en esta marcha. Estoy muy contento. Han sido muchos los arrollanos que se han acercado aquí a la Preceptoros para hacer esta marcha solidaria. Yo creo que la causa lo marcaba, como es apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer, contra el cáncer de mama en este caso. Y bueno, pues con esto ya ponemos fin a toda esta semana que hubo las actividades, celebrando la Semana de la Mujer Trabajadora.